me habían invitado ups me puse a grabar, ya está, estamos grabando adelante ciertamente desde hace mucho tiempo Valeria y Roger me habían invitado a venir finalmente estoy aquí espero que sea un tiempo agradable y que podamos compartir y aprender todos voy a poner mi pantalla adelante a ver si se ve como habíamos visto Valeria muy bien si se ve nada más nada más la presentación se ve la presentación pero como que está cortada la pantalla o sea como que ahí está ajá, ahí está fíjate que se me trabó después de que de que salí y ahí ya no se ve más que la pantalla o no se ve la pantalla con lo del con lo del PPX pero se ve bien este se ve en poco está bien y ahora qué pasó ay Dios bueno este déjame ver se me traba se me traba algo en la compu a ver si con la manita bueno bueno pues sí como a veces se tarda en cargar un poquito los programas pero creo que perdón a veces se tarda en cargar un poquito ah sí sí me pasa que se traba bueno pues este yo tuve un un este una un inicio en mi vida en el cual pues como a los cuatro años con mi familia empecé a a viajar hacia hacia el sureste principalmente hacia el sureste aunque también me tocó ir hasta Baja California y Guatemala entonces tuve tuve ese pues ese acercamiento a la naturaleza desde chiquitito y pues ya en ya a esa edad yo ya sabía que yo quería estar en la naturaleza o sea todavía no no sabía bien qué hacía un biólogo pero este sí sabía que yo quería estar ahí déjame ver se tarda bueno este entonces de repente llego a la universidad estudiar biología y uno de los cursos que me tocó tomar fue este fotografía y microfotografía y pues la cámara en mano cambió totalmente este mi vida dejé dejé seis meses la carrera y me fui por un viaje a Europa y esta imagen se las quería mostrar porque es una imagen de ese viaje que es una de las imágenes más antiguas que tengo este por ahí del rollo 40 una cosa así pero que todavía me sigue gustando que de hecho la tengo colgada en mi cuarto bueno en mi casa ¿no? y pues recordar este aquellas épocas en las que hice esta imagen es así como bueno ¿cuáles eran las reglas que había que seguir? ¿cómo se medía la luz? todo en todo un mundo de tiempo pasando y gracias gracias que el Gecko esperó en en el vitral para tomar una sola foto ¿no? porque pues estudiante pues no teníamos mucho dinero la película era muy cara y cómo ha cambiado todo eso ¿no? ahora con con lo digital déjame ver cómo le avanza aquí ¿cómo le avanza? bueno entonces este yo me me compré lo que siguió fue comprarme un macro y me empecé a especializar este en macro fotografía en aquella época había pues muy pocos fotógrafos que se dedicaban a la fotografía de naturaleza pero pues básicamente se dedicaban o a paisajes o a mamíferos y este y aves ¿no? entonces pues a mí me empezaron a decir el el fotógrafo de los bichos y yo empecé a cubrir esos este ¿cómo se llama? cubrir esos nichos que dejaban ¿cómo se llama? no entiendo entonces pues anfibios repiles este ay ya me volé una ok anfibios repiles inclusive me compré una nikono 5 en ese momento pero pues también por el poco presupuesto realmente más bien me dediqué a a macro ¿no? con el tiempo pues sí ya me fui haciendo de más equipo y este pues empecé a a conseguir objetivos más largos y me dediqué a hacer fotografía pues terrestre aérea subacuática principalmente por todo México aunque pues sí ya me ha tocado salir ¿no? y bueno obviamente también cubro la parte de nuestras relaciones con el medio ambiente y la conservación ¿no? sí bueno ya muchas de las cosas que iba a decir las dijo Valeria en la introducción pero bueno de los principales temas que me gustan pues son las aves y marinas y las islas ¿no? eso es así como que de lo que más me gusta pero cuando voy a estos lugares pues sí trato de este tomarlo todo ¿no? este terrestre subacuático gente todo entonces bueno ¿a qué viene esta imagen de pintura rupestre? esto es en Baja California se llama la cueva bueno le dicen la cueva a la almeja está en el arco este ¿a qué viene si hablamos de creatividad ¿no? hay una cosa hay una frase del excelente pintor cubista Pablo Picasso que se supone dijo una vez que salió de las cuevas de las Cod donde tenemos pinturas rupestres allá en Francia de hace más o menos como 25 mil años ¿no? entonces le salió muy emocionado le preguntaron bueno ¿qué le parecieron las pinturas? ¿no? y al salir pues este lo que dijo es no hemos inventado nada entonces a mí en mis viajes me tocó la visita a las cuevas pero de este de Baja California Sur lo que tenemos nosotros que son como siete mil siete siete mil años más o menos de antigüedad ¿no? este y la verdad es que me dejó anonadado si ustedes pueden visitar esto la verdad se los recomiendo muchísimo ¿no? yo la verdad lloré ¿no? la verdad lloré cuando lo vi estas son las cuevas de la pintada con mi guía pero bueno se los recomiendo muchísimo pero pues lo que hay que decir es que pues desde que el ser humano es ser humano si no es que desde antes hemos sido bichos creativos ¿no? creo que en la antigüedad en la actualidad el registro más antiguo de algo artístico son unas incisiones geométricas que se encontraron en Sudáfrica y que tienen una antigüedad de más o menos un millón de años entonces no sé si ustedes se han preguntado por qué por qué tenemos esa necesidad de utilizar nuestro tiempo para algo que probablemente parece inútil ¿no? veamos si sigamos aquí bueno y a ver después de tanto tanto tiempo en el que hemos estado creando cosas ¿se puede crear algo nuevo 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 o sea yo pienso que constantemente estamos reinterpretando ideas antiguas creamos nuevas versiones de algo que ya había ahí y eso hace que pues el abaco se convierta en una computadora por ejemplo ¿no? pero bueno computadoras y cámaras pues actualmente son los inventos que nos facilitan y la posibilidad de acercarnos a la naturaleza y realizar obras creativas ¿no? es todo un reto ¿vale la pena? o sea yo creo que sí sí vale la pena es todo un reto es un camino pero que al final nos permite conocernos un poco más a nosotros mismos además de que pues es un es un viaje muy placentero ¿no? algo que es muy importante es asumir que todos nosotros todos somos creativos pero si no vemos la creatividad tal vez es porque no permitimos que se exprese pero arte creatividad experimentar son cualidades que nos definen como seres humanos y de verdad yo invito a que experimenten con sus imágenes ¿no? yo no sé si les ha pasado pero en mi caso una vez que yo tomo una imagen imagen de un ave con una pose que yo considero es perfecta una luz que yo considero es perfecta cuando llego con otra ave cuando o de la misma especie o de otra especie pues ya siento que esa foto ya la hice entonces para mí lo personal si utilizas los mismos parámetros se me hace en mi caso para mi trabajo se me hace repetitivo son imágenes que obviamente pueden ser muy útiles para una guía pero pues que a final de cuentas es la misma imagen mil veces ¿no? entonces trato de buscar otros ángulos otras luces imágenes que simplemente sean diferentes porque la verdad eso realmente puede resultar estimulante también creo que sí sí es muy bueno aprender y entender las reglas que te que te que te explican cómo se ve cómo se encuadra etcétera etcétera pero es muy importante no dejar que las reglas limiten tu creatividad por ejemplo en esta imagen del Popocatépetl la regla de los tercios diría que el volcán tendría que estar en alguno de los de los tercios ¿no? donde se donde este se juntan las líneas y no abajo al centro como en este caso pero en pero a mí me parece que a mí esta esta imagen me funciona así ¿no? entonces algo que siempre este platico es que si ya pudieron hacer la imagen que que soñaron que esperaban traten otros ángulos traten otras este otras ideas eso va a ser va a enriquecer mucho su su portafolio ¿no? entonces este no sé otras luces no tienen que salir los bichos completos siempre se nos dicen no la cara completa el cuerpo completo y todo eso si a ustedes les gusta este inténtenlo ¿no? las imágenes primeramente son para ustedes ¿no? bueno la fotografía al contrario de otras artes plásticas es un arte subtractivo ¿no? estamos cuando estamos por ejemplo en la música y tenemos este una partitura vacía de notas tenemos pentagramas vacíos que vamos llenando con notas ¿no? es igual con la pintura donde tenemos un lienzo vacío y con nuestras pinceladas le vamos dando vida a una nueva creación sucede lo opuesto en la fotografía donde lo que tenemos que hacer es ir quitando cosas que están en el ambiente que lo engloban todo y nosotros vamos enfatizando qué es lo que queremos mostrar descartando todo aquello que distrae la imagen se cae si hay algo que distrae algo que es ambiguo o que francamente es opuesta a lo que queremos mostrar por ejemplo en esta composición miren aquí por ejemplo si yo hubiera incluido completo el salmón el primer plano hubiera sido mucho más débil aquí lo interesante es lo grande que está la cabeza del salmón muerto y no haberlo hecho así hubiera arruinado el dramatismo que nos muestra el final de su vida o en esta imagen de las hojas de un álamo esta la tomé en el parque nacional de San Pedro Mártir en Baja California el álamo estaba perdiendo sus hojas y al principio pues tomé la foto del árbol poco a poco me fui concentrando más en los detalles tratando justamente de evitar todos los distractores centrándome en la idea que quería expresar y cuál es esa idea pues bueno lo marchito lo amarillo nos está hablando de decaimiento del final no queda nada del ambiente original y lo que estamos tratando de extraer simplemente es la esencia de ese momento a ver veamos otro caso al sustraer los elementos que nos llevan hacia la esencia de esa escena nos puede llevar a imágenes que en mi punto de vista expresan de una manera muy muy bella lo que es la naturaleza estas composiciones son pues por ejemplo las imágenes minimalistas ¿no? ya casi no queda nada del ambiente son como acentos solamente ¿no? eh les voy a platicar un poquito de mi proceso el cual depende pues este depende para quién esté trabajando si es para mí o para o para por alguien que me contrata o alguien que necesita cierto tipo de imágenes ¿no? eso varía mucho de un trabajo a otro eh pero bueno eh he estado acercándome a la toma de fotografías como desde tres distintas maneras una pues es es la la de siempre ¿no? el estar listo con todos tus este con todas tus tus cámaras y tus tus objetivos flashes todo listo para la toma en el momento preciso en el que algo pasa ¿no? en este caso pues la creatividad está en predecir qué va a pasar y colocarte en el ángulo más adecuado para lograr la mejor composición posible pero hay una segunda manera de hacer imágenes que es la construcción de las imágenes donde tú te vas ideando qué es lo que quieres eh fotografiar lo vas imaginando en tu mente y pues cuando llegas al campo buscas el sitio donde está adecuado a la composición que tenías tú pensado y en este caso colocas al animal en el lugar donde donde tú esperas tomar la imagen esto obviamente este se da mucho con insectos con anfibios con reptiles y este obviamente la seguridad del bicho pues es fundamental en el caso en este caso en estas dos imágenes de Isla Catalana en el en el parque de Valle de Loreto pues fue hecho con un experto este herpetólogo ¿no? pero bueno a lo que voy con la construcción de la imagen es que esta imagen yo la tengo yo la tengo en una libreta dibujada yo me imaginé que quería e inclusive este dibujé cómo quería tomarlo y tuve la fortuna de la ayuda de este profesional y de la ayuda de este de este bello reptil ¿no? así que pues ahí estamos creando un escenario ¿no? la tercera para mí es la más atractiva porque no sé si ya lo veremos en las preguntas y respuestas no sé si ustedes se han dado el tiempo de hacer eso pero es es salir sin plan es salir nada en la mente todo en blanco abiertos a sentir la naturaleza a observar qué es lo que te ofrece a veces pues no no hay recompensa pero pues a veces te hace llorar de alegría ¿no? aquí pues el asunto en este caso y que digo no lo puedo hacer para trabajos pagados sino para proyectos propios en este caso el el asunto es el acto de crear es lo importante ¿no? eso es lo que lo hace tan enriquecedor no sé es como como si entraras en un estado de trance en el que el sujeto el fotógrafo el ambiente son uno y lo mismo y eso sea como que como que hay comunicación les presento otra imagen de ese estilo esa imagen por ejemplo significó desde que la hice mi pareja en la vida ¿no? que es un sol que me ilumina ahí pues ahí la encontré en un viaje una piedra en la arena con las marcas de la ola que recién se habían retirado ¿no? entonces bueno la cuestión es intentarlo ¿no? y disfrutarlo aquí tengo un momentito para hacer una observación cuando estamos fotografiando algo es muy normal que nos emocionemos y disparemos la cámara por ejemplo porque algo emocionante está frente a nosotros ¿no? es importante que sea lo que sea que estamos retratando al final de cuentas nosotros lo que estamos captando son luces sombras colores líneas curvas curvas y espirales ¿no? y bueno ¿qué quiero decir con esto? que hay que dominarnos hay que dominar esa emoción porque todo pasa muy rápido ¿no? centrarnos en los elementos que hacen la imagen por ejemplo vamos a poner fotografiar la luz sobre un ave cuando le roce el ojo ¿no? o en este caso la diagonal de la aleta y la tortuga cuando esté en su mejor posición entonces yo les recomiendo abstraerse un poco de lo que está frente a ustedes y ver cuáles son los elementos gráficos que permitirán una mejor fotografía en cuanto a luz y sombra que pues es lo que es lo principal pues no creo que necesite yo hablar mucho de eso porque pues ustedes ya seguramente saben todo eso pero bueno una pequeña selección de los ángulos de la luz también este ¿cómo se llama? contando con el hecho de que estando entre fotógrafos hablamos de aquella luz del sol que ya está muy cercano al horizonte que es la que nos gusta tanto ¿no? entonces bueno por ejemplo aquí tenemos la luz de frente la que podemos utilizar muy bien para definir siluetes esta tenemos la que siempre nos recomiendan en los manualitos que es tener la luz desde atrás esa pues si al atardecer pues nos va a dar unos colores muy cálidos pero no nos va a dar volumen cambio si ustedes ponen el sol de lado la luz lateral pongámosla sustituyendo ok la luz lateral es así sobre todo con el bajo contraste que tenemos con un sol que ya se está yendo nos va a producir luces muy cálidas muy agradables y sombras no muy contrastadas que son las que nos van a dar el volumen en una imagen no sé si lo hayan intentado porque digo algunos de ustedes seguramente si fotografían tierra pero cuando se va o antes de que salga el sol hay una luz que para mí es la más bella para fotografiar es una luz morada muy suave te da volúmenes y realmente es fantástico para fotografía bueno igual en cuanto al color pues ya sabemos lo colorido que está ahí abajo pero para resaltar bien nuestros sujetos creo que puede ser importante que este quede bien definido con respecto a lo que está atrás de él que lo que está atrás de él no distraiga y que de preferencia realce a nuestro sujeto principal ¿no? también como con esta segunda imagen cuando hablamos de color hay que buscar los colores complementarios que son combinaciones que son muy atractivas visualmente ¿no? bueno como les decía antes vale mucho la pena controlar la emoción que nos da ver algo atractivo para fotografiar y concentrarnos en que las líneas que estén funcionen gráficamente las diagonales por ejemplo hacen que una imagen se vuelva mucho más dinámica lo mismo sucede con las curvas las curvas también son muy dinámicas aquí una imagen de los jureles los famosísimos jureles de Cabo Pulmo los cuales intenté retratar como de otra manera ¿no? como si fueran las carreteras que utilizan bajo el agua digo esa es la idea líneas y curvas que escojamos dentro de nuestro encuadre tienen que funcionar como flechas que direjan nuestra mirada hacia el sujeto principal que queremos resaltar ¿no? y líneas y curvas pueden ser el tema en sí veamos por ejemplo esta imagen este ¿qué es eso? ¿no? o sea son como unos pastitos ahí ¿no? son puras son bueno se llaman espadañas están tomadas en un canal en Xochimilco pero a final de cuentas son un conjunto de líneas y curvas que para mí funcionan ¿no? y pues en la fotografía como en otras artes este pues también existe el ritmo y nos conviene mucho buscarlo e incorporarlo en nuestras imágenes escuchamos música y una de las partes más estimulantes es la que va repitiendo simétricamente algunos tonos que nos ponen nos ponen en onda ¿no? entonces el ritmo en fotografía también existe y pues lo podemos ver como una serie de repeticiones de formas ¿no? que le van dando armonía a una imagen vamos a ver un caso por ejemplo aquí les muestro este unos flamencos que pues son aves espectaculares y conjunto este conjunto de flamencos están todos juntos están en buena luz están cerquita pero la imagen es un poco un caos visual no tiene ritmo veamos esta otra y eso es cuestión de esperar ¿eh? porque porque los animales están en movimiento y es posible digo nada está garantizado y también tenemos que tener este buena suerte pero es posible que en ciertos momentos pues estos animales se alineen de una más una manera más placentera para la vista ¿no? entonces yo considero por ejemplo que esta imagen pues tiene ritmo y eso la hace pues más exitosa que la anterior también hablábamos de movimiento ¿no? la velocidad también la podemos utilizar de una forma creativa y aquí hay que ver por ejemplo la diferencia entre esta ola tomada en la costa de Oaxaca que fue tomada a una velocidad más o menos de bueno más de mil de un milésimo de segundo entonces pues las gotas están detenidas ¿no? y comparemosla contra otra otra imagen una toma que pues es este mucho más larga como de casi un segundo ¿no? y la verdad es que la decisión que hagamos de a qué velocidad fotografiamos depende de lo que querramos transmitir por ejemplo en esta tercera imagen ya las olas esta imagen pues debe tener la verdad no lo pude checar pero debe tener entre 30 segundos y un minuto y medio ¿no? ¿qué pasa? las olas pues estaban bastante este bastante fuertes pero como se están mueve y mueve y mueve ¿no? se las transforme digamos en una especie como de neblina esta neblina le quita ese poder a las a las olas y esta imagen pues ya transmite más paz y el movimiento también lo podemos utilizar para fotografiar a los animales creativamente por ejemplo este es una una selección un este ¿cómo se llama? es como de un octavo un cuarto de segundo más o menos no me acuerdo bien pero este pues sí son unos ibis ya en muy tarde muy al anochecer regresando a un islote donde donde se quedaron a dormir ¿no? pero ¿qué pasa si combinamos esta luz natural con luz artificial sean flashes o o abajo del agua estrobos ¿no? si utilizas este luz baja del del medio y luz principal de tu flash puedes obtener resultados como este donde este donde el animal que está cercano al flash pues es iluminado desde nuestra cámara y el ambiente se registra si tú en ese movimiento en ese tiempo largo mueves tu cámara pues ya el animal quedó fijado por el flash pero pues te puedes tener efectos muy creativos en el fondo para mí para mí esta esta imagen la llamo el el director de orquesta de la luz ¿no? porque parece como que está dirigiendo los rayos de luz que están encima de de él ¿no? esto funciona muy bien en tierra pero también funciona bien bajo el agua como la la imagen del título de la conferencia ¿no? estos estos este peces había mucha corriente ese día entonces pues la corriente me llevó directamente este hacia hacia los peces y el disparo del flash pues detiene a los peces pero el este pero el ambiente va marcando los peces mientras este mientras yo me voy moviendo por el agua ¿no? esta fue una inmersión en Cabo Pulmo y recuerdo que bueno me interesó tanto el momento que pues yo me regresé mi contracorriente me regresé un par de veces y pues ya con eso la corriente estaba fuerte con eso tuve 3-4 imágenes pero se acabó el aire y a veces es muy interesante fijarse la idea de nada más hacer una sola imagen e irla trabajando durante todo el buceo ¿no? mejor menos imágenes pero lograr los objetivos que tenemos que tener un montón de imágenes y pues que ninguna nos satisfaga tanto ¿no? esto que yo me llamo pintar con luz bueno pues eso es fotografía ¿no? este lo puedes llevar al extremo si por ejemplo luz baja tus flashes como luz principal pero durante el tiempo de exposición larga tú rotas tu cámara ¿no? esto produce unas espirales de vida y si si notan la rotación en este caso es con el pez de hasta abajo en el centro nuestro centro de rotación todo lo demás se movió alrededor y aquí no aquí tengo una rotación totalmente totalmente central ¿no? este fotografía siempre estamos tratando de disparar en el momento preciso para sacar la mejor imagen posible pues ese es nuestro trabajo o nuestra pasión ¿no? aquel que saque ese instante y que perdure ¿no? para la eternidad sin embargo tampoco es tan necesario que sea esto así también podemos trabajar el concepto de una serie fotográfica un portafolio conjunto de imágenes que exprese y que en conjunto trabajen para impulsar ese sentimiento ¿no? pues tal vez ninguna sea la foto pero como secuencia aquí nada más les traigo tres pero esta es una secuencia mayor como secuencia como grupo nos permite meter al espectador en el tema que queremos pues este ejemplo son otra vez los famosísimos jureles de Cabo Pulmo y pues aquellos que han visitado Cabo Pulmo fácilmente van a poder decirme que no me tocaron las mejores condiciones posibles no estaba tan cristalina el agua y pues nosotros tenemos que trabajar con lo que la naturaleza nos da esta serie funciona les digo es una serie más más grande me funciona a mí como serie por los movimientos que van registrando los jureles o sea yo usé como 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 el lienzo la arena como el lienzo donde los jureles iban pintando con pinceladas sus movimientos ¿no? entonces bueno finalmente pues eso es una invitación a crear a experimentar a disfrutar el acto de crear esperar grandes recompensas pero la recompensa pues es estar allá afuera ¿no? muchas gracias pues muchísimas gracias por esta súper interesante presentación este creo que justamente el tema que está que trataste hoy es es muy 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 relevante porque los fotógrafos de la naturaleza o de conservación muchas veces están como más concentrados o estamos a veces más concentrados en mostrar al animal mostrar el paisaje como en un desde un punto de vista como muy este muy directo ¿no? o sea mostrar la belleza pero a veces y ese es como justamente un gran error y eso es algo que justamente es muy interesante cerca de tu trabajo es que que al final la fotografía es una expresión y es muy válido también como fotógrafo de naturaleza pues expresarse en nuestro en nuestro quehacer no siempre se puede porque como dices ¿no? pues hay veces que te pagan por una foto que muestre algo sin tanta creatividad pero al final lo que tú dices al final las fotografías son primero para uno y después para el que pague o no pague entonces creo que es algo que en México nos falta mucho todavía explorar la creatividad nuestra creatividad y dejarla salir y esta conferencia la verdad es que yo creo que para todos los que estamos aquí ha dejado una una gran fuente de inspiración y es como una semillita para que todos pues nos pongamos a a recordar un poquito que que también es importante expresarse y y crear entonces pues por lo pronto quisiera después de la verdad es que es una conferencia muy importante porque digo yo creo que apenas ahorita están empezando como todos a vaciar sus dudas porque fue como absorber absorber concentrarse en todo lo que nos estabas diciendo si les parece lo que podríamos hacer a partir de ahora es revisar las preguntas de la primer parte de la parte tecnológica y las camas y demás y después de eso mientras pues todo el mundo puede ir puede ir como vaciando sus dudas acerca de lo que tú presentaste y y vemos y nos vamos después con las preguntas para Claudia entonces bueno vamos a ver rápidamente por aquí decíamos si quieren las voy a leer yo porque normalmente Julio es el encargado de las preguntas así que le voy a dejar me voy a tomar la palabra yo aquí lo que decía primero Gustavo Gabaldón es que para las cámaras entry level algunas sí soportan que la Olympus y la Canon sí lo soportan pero no todas lo hacen entonces sí bueno es lo que decía no sé si Julio quieras mencionar algo acerca de este comentario básicamente lo que había comentado me parece que una cámara compacta entry level que no tenga la función de RAW no nos sirve mucho a lo que nosotros hacemos de fotografía ya sería una cámara demasiado básica y pues básicamente lo que se presentó aunque son cámaras entry level los tres modelos cumplen con la función básica mínima a excepción de la Olympus que por cuestiones de mercadotecnia y de precio es una cámara que no se puede usar en modo manual tiene la funcionalidad y la característica de RAW como comentaba abajo creo que todavía hay una todavía hay una categoría como que en el subsuelo pero a mi criterio ya sería una cámara muy muy básica como de snorkeling entonces todo lo que sea más o menos de lo que vimos de ahí para arriba tienen modo manual y tienen funcionalidad de RAW también por ahí Itziar Arecha nos dice que ya tiene la G7X Mark II y que si alguien necesita referencias pues que la pueden contactar también por ahí Fernando Uribe pregunta acerca de la Nikon Nikon Coolpix tienes alguna referencia si modelos hay muchos marcas hay muchas cámaras hay muchas digamos que se se eligieron estas en base a un cierto criterio de número de ventas de comercial de características etcétera habría que analizar pues cada una de las de las cámaras cada una tiene sus sus ventajas y desventajas luego preguntan por aquí que si las cámaras Canon son de modo manual no todas no podemos generalizar una marca con una funcionalidad digamos que de esta serie de Canon que por sus características son excelentes cámaras para fotografía submarina pero sin duda hay cámaras Canon que son muy point and shoot y que no tienen modo manual por eso hay que tener hay que prestar especial atención en las características del modelo bien aquí hay una pregunta que no sé si es para Julio o para Claudio es de parte de Itziar dice que si hay alguna limitante técnica que te parece la industria de la fotografía tiene que superar me hace que pues no sé a ver Itziar si nos dice si nos aclara nada más para quién es la pregunta este y acerca de en lo que aclara Itziar nada más quería puntualizar un comentario que había hecho yo acerca de lo del rollo ah no eso es para Claudio pero bueno acerca del rollo justamente y de la fotografía digital y bueno pues hay como una una gran corriente que está regresando al rollo al rollo fotográfico de antes digamos por sus características en cuanto a color a grano y aunque sí hay como algunos filtros y hay como este ahora unas grandes este grandes marcas que tú puedes como igualar no este las características de los rollos con las asas y incluso hay unos rollos que puedes como emular ahí pero hay los super puristas que dicen que no que en realidad este pues vale la pena tomar con rollo rollo aunque bueno pues con todas las limitantes que eso contiene entonces pues para que sepan que también hay una gran corriente de gente que está volviendo con mucho ahínco a la fotografía de rollo otra vez alguien más tiene por ahí alguna otra duda o pregunta o comentario acerca de la cápsula tecnológica que nos preparó julio aro esta noche estamos ya por pasar a las preguntas para claudio bueno no creo que no algo más que quieras agregar julio no por mi parte sería todo bien muchas gracias por esta presentación pues seguimos entonces con con las preguntas para para claudio bueno pues aquí hay muchas preguntas no hacen muchas preguntas muchos comentarios que aplauden tu 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 plática realmente ha sido muy inspiradora muchas gracias y bueno aquí yo quería pedirte que nos platicaras más acerca de la imagen de de este esta imagen muy bonita que que ganó este un premio en el concurso de poseque natura del reptil en isla catalán que es muy interesante porque es como un dragón está como todo como puesto en un setting perfecto está como pintado como si fuera realmente este como si tú hubieras armado como tú decías yo la imaginé la pinté platícanos un poquito cómo lograste llegar a a justamente pues realizar esa pintura que tienes en la cabeza cómo pudiste o sea cómo planeaste el lente qué tipo de lente cómo llegaste si escogiste el paisaje si tú ya tenías platícanos un poquito más de cómo lograste construir esa foto porque realmente si es si es todo un trabajo y es muy bueno como saber qué pasó detrás gracias este bueno sí es una cachorra del de isla catalana este isla catalana está en Loreto esto era un proyecto de National Geographic y por el planeta de hacer varias cosas como pesquería este subacuático aéreas y esta era la parte como de biodiversidad no entonces esta isla tiene varias es una isla de como de 8 kilómetros pero tiene varias especies entre ellas endémicas entre ellas por ejemplo la serpiente de cascabel sin cascabel no la única cascabel sin cascabel está en esa isla yo ya había visto alguna vez este alguna imagen de una playa y cuando fuimos yo fui con conam cuando fuimos este por ahí recorrimos le dimos toda la vuelta a la a la a la isla y yo les dije ese ese lugar no que es playa elefante que tiene unos este unos promontorios muy bonitos entonces yo me imaginaba que eso sería un un bello fondo ¿no? y bueno él iba con este como decía con un herpetólogo muy este pues muy avanzado que ha trabajado para producciones de BBC y este National Geographic y cosas así entonces él sabía muy bien manejar este a los animalitos para que no tuvieran estrés y este y pues soltarlos además muy importantemente los tienes que soltar en el mismo lugar donde los donde los tomaste ¿no? aunque sea unos cuantos metros más para acá pero los pero tienes que regresarlos a su casa ¿no? lo que vas a hacer hacer estos este estos dibujitos y todo eso te va poniendo en la mente bueno la composición va a ir así este va a fluir la cola por acá necesito la planta que es emblemática todo eso lo vas imaginando y técnicamente pues si es una imagen un poco más difícil porque está hecha con un objetivo 15 milímetros de los de esta marca china la Iowa que es una marca que te permite cosas impresionantes pero que técnicamente te regresa a aquellas épocas en las que todo absolutamente todo era manual entonces este tú puedes enfocar con ese objetivo el vídeo de frontal el lente frontal de tu objetivo ¿no? pero no ves nada o sea entonces enfocar es una de las cosas más difíciles ¿no? tienes que ponerlo en 2.8 enfocar y después ponerlo en F22 este para que tengas profundidad de campo todo sin que se te mueva nada ¿no? entonces pues ahí estábamos este todo como que muy protegidito para que la cámara no se moviera y todo y bueno iluminarlo también como está tan cerca de la lente frontal del objetivo iluminarlo es un cohete porque tú mismo le estás dando le estás dando sombra entonces los flashes como ustedes seguramente lo han visto en algunas de close wide angle de allá abajo del mar hay veces que tienen los objetivos súper cerca de lo que vayan a fotografiar lo más difícil es iluminarlo ¿no? entonces este más o menos por ahí ¿no? hicimos varias de las especies este pues con este método ¿no? varias de las especies endémicas interesante entonces usaste flash en esa fotografía sí sí es la mezcla yo uso muchísimo flash pero en este caso mi luz principal es el ambiente es el atardecer y mi luz de relleno es este son flashes ¿no? muy bien muchas gracias bueno seguimos con los comentarios hay uno que dice que tus fotografías son espectaculares unas verdaderas piezas de poesía muchas gracias otro por ahí que dice bravo y por ahí también dicen qué fotos más hermosas le gustó mucho eso de que no siempre hay que seguir las reglas clásicas pues hay que experimentar y la verdad es que el viaje de experimentar es también muy atractivo ¿no? o sea de así como lanzarse de repente al vacío ¿no? o sea también tengo una o sea no no mostré ninguna pero también tengo una afición por abstractos y fotos imágenes fuera de foco simplemente son personales pues realmente pero pues me agrada hacerlas y me agrada después verlas también luego también dice Lina Monroy dice gracias por compartirnos tu visión ¿cuáles son tus cámaras de batalla para adentro y fuera del agua? sí actualmente la la subacuática está en una caja estanque pero es una es una Canon este 5D Mark 2 y en tierra estoy utilizando una 5D Mark 4 entonces pues ya las Nikon nos quedaron en guardaditas muy bien sí tú eres Canon ¿no? tú ya te sí ¿por qué Canon y no Nikon? a ver platícanos siempre hay esta batalla fíjate que lo que sucedió es que alguna vez me robaron todo mi equipo que era mi no y entonces fue el momento de cambiar todavía era la época de película llegó el momento de cambiar y al menos en ese momento yo leí los manuales de ambos de ambas marcas en ese momento mínimamente Canon estaba adelante pero pues luego por ejemplo el uso de flashes con Nikon me parece mejor que el uso de flashes con Canon realmente es una batalla ¿no? sí sí es difícil como y digo por eso siguen siendo la competencia ¿no? porque finalmente pues sí no hay un ganador absoluto en esa batalla aún bien seguimos felicidades Claudio ah no espérame por aquí dice Leopoldo pregunta hola Claudio gracias por la charla mi pregunta ¿qué te impulsó para empezar a hacer fotos más creativas que representativas? pues sí hola Leopoldo sí me quise salir como de lo de lo normalito ¿no? y es más o menos un poco lo que decía o sea finalmente estamos tomando curvas líneas luz sombra sea lo que sea sea un modelo sea un edificio este entonces tú puedes dar el mensaje sobre un animal que tú quieres dar pero puede ser puede funcionar mejor todavía si le metes ciertas cosas que no están vistas ¿no? super también Manfred Mayner dice felicidades Claudio siempre se aprende mucho de escucharte amigo y ver tu trabajo una pregunta veo que usas mucho fotos verticales al menos en esta charla ¿es por tema editorial o por alguna razón en especial? ¿qué tal Manfred? pues también por romper reglas ¿no? porque sí o sea obviamente en charlas de estas conviene y eso me lo enseñaron también en ese curso de fotografía conviene tener horizontal 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 todo así y de repente si te vas a ir a alguna vertical pues que sean varias verticales y así creo que aquí me interesaba más pues tratar de dar un mensaje ¿no? que es a seguir las reglas super pero sí es interesante porque justamente tendemos como tenemos la cámara pues de entrada ¿no? la soportamos casi siempre horizontal es a veces difícil de cambiar o de acordarse que también existe el formato vertical ¿no? a menos de que la propia composición afuera te lo pida pero ciertamente a veces es interesante como hacer ese esfuerzo de pasar a lo vertical a ver qué da ¿no? bien por aquí también Polo dice la población en general no está habituada a la imagen creativa ¿has encontrado resistencia para asimilar esas imágenes y cómo has hecho para superarla y convencer al público habituado a las fotos del animalito bien? ah pues muy interesante este sí por eso decía lo de las tres formas de crear una imagen o sea tres formas de aproximarse porque hay ciertas imágenes que pues no te las van a publicar ¿no? o sea las estás haciendo para ti eso pensando en editores tradicionales pero pues sí hay editores que te pueden que están buscando cosas distintas ¿no? y es muy interesante porque por ejemplo una de las reglas que siempre me decían al inicio es pues tienes tu marco ¿no? y el animalito tiene que ver hacia adentro porque si no la mirada se va y ya dejan tu foto y yo esa regla nunca nunca la apliqué yo buscaba mucho que mis insectos y eso vieran hacia afuera y todavía pues en mi Instagram por ejemplo la última foto de una rana que pongo la rana está viendo para afuera y no respeta esa regla ¿no? pero me gusta pero a mí me funciona muy bien después Pepe Vázquez de Acapulco nos dice muy padre presentación las fotos son como pinturas muy inspiradoras que te quitan el aliento muchas gracias y saludos a todos muchas gracias después también hoy la fotografía digital te deja experimentar más fácil porque puedes ver tus fotos casi inmediatamente exacto sí antes podían pasar meses para que tuvieras la imagen y la verdad es que era golpearse en la cabeza siempre porque decías no la regué era un paso medio paso más oscura y ya ya estabas de regreso y podías tirar esa foto a la basura y ahora tienes la escuela en tus manos o sea haces la foto ves corriges y si te fijas vas aprendiendo vas aprendiendo vas aprendiendo y haciendo cada vez menos errores ¿no? o sea ahí por ejemplo tú serías uno de los fotógrafos que sí revisan constantemente sus fotos al hacer las tomas o sea sí te tomas el tiempo para revisar esto lo pregunto porque muchas veces muchos fotógrafos pues como que no se toman el tiempo porque están tan emocionados ¿no? lo que tú decías contén la emoción del momento y vuelve otra vez a tu imagen y vuelve otra vez a tu composición y vuelve otra vez a revisar tu trabajo para que realmente estés progresando y no nomás como al final te das cuenta de que fue un fiasco pues sí yo creo que yo sí soy de los que de los que ve mucho este lo que lo que hice excepto cuando por ejemplo es este cuando estás esperando el momento justo ya que me refería yo con el momento justo todo preparado y todo eso o sea yo muchas veces estoy así esperando y veo que oscurece este un poquito pum le cambio pero ni le veo o sea nomás cuento ¿no? ah sale sol ah le cambio otra vez ¿no? porque bueno yo uso manual para todo ¿no? este entonces yo ya sé que si estoy en un dos milésimo y le cambio así entonces ya estoy en un cuatro milésimo y le cambio para el otro lado ya estoy en un milésimo y este y entonces no quito la vista de de lo que podría pasar eso quiere decir que conoces tu cámara con los ojos cerrados ¿sabes? ¿para dónde está tuya bueno ¿a dónde se cierra? la tengo que ver ¿para dónde se abre? ¿no? la tengo que ver constantemente porque porque no tecnología que bárbaro ¿no? muy bien pero sí es un buen consejo ¿no? aprender a que cada uno sepa ¿cómo cierro el diafragma? ¿cómo lo abro sin tener que estar viéndolo físicamente sino que yo ya sé que para la derecha se cierra y para la izquierda se abre etcétera etcétera sí y es pues sí no sí adelante luego tenemos también un comentario de Ricardo Moreno dice excelentes fotografías y completamente de acuerdo en que el arte de experimentar conociendo las reglas que es posible romper gracias por compartirnos tu arte Claudia muchas gracias luego también hay un comentario chistoso de Heidi que dice guardaditas las Nikonos pero atrás de ti están un montón de transparencias y sí es cierto detrás de ti tienes todas tus cojitas de transparencias ahí todavía a la vista qué padre bueno es que es temporal porque estoy arreglando pero esto arreglar ese esto lleva meses pero sí sí todas las tienes sí tengo las transparencias porque todavía las tienes muy bien bueno también una pregunta dice cuando decides crear o cuando creas te enfocas desde un punto de vista creativo o es algo que sale de ti solito bueno como en el tercer caso que decía de repente puedes salir con la mente vacía y decir a ver qué me va a pasar en la naturaleza o sea no yo creo que estoy estoy bien lo que lo que voy a fotografiar y y ajusto este ajusto a la luz que pienso que es la mejor este ajusto a a la composición que creo que funciona más o sea no estoy no estoy pensando ah cómo hago más creativo esto sino sino ya 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 ahí en el en el campo pues te va saliendo ¿no? y es y es esta cosa que 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 anda circulando por ahí mucho entre fotógrafos de que pues mientras más fotografía veas mientras más libros de fotografía que no necesitan ni siquiera hacer eh fotos subacuáticas sino de lo que sea este vas vas aprendiendo vas aprendiendo igual pintura ¿no? cosas así y pues pues básicamente vas educando a tu ojo ¿no? Muy bien luego Lina Monroy pregunta dice gracias por las respuestas y felicidades a los ponentes pregunta si habrá una sesión de foto enfocada a video pues bueno les podemos contestar que en la MISU tratamos siempre de de dar conferencias con temas de foto conservación a veces de video así que hay que estar pendiente acerca de de las de las conferencias que vamos a dar después Roger Más dice tus fotos son espectaculares ¿editas tus fotos en Photoshop o Lightroom? muchas gracias este si bueno las imágenes como antes se revelaban con químicos ahora se revelan este con Photoshop o Lightroom yo utilizo Photoshop y me concentro en este ¿cómo se llama? niveles curvas este de repente si les pongo un poquito de un poquito pero es muy fácil pasarse entonces yo me quedo medio bajo en este en saturación y en el caso de las subacuáticas a veces si busco el blanco ¿no? o sea ¿cuál es el blanco en esta imagen? por todo lo de la absorción de la luz este corregirle un poco el balance de color sí muy bien pero no te has metido a Lightroom ¿te resistes? no sí no lo entendí o sea sí me metí pero no lo entendí sí es muy interesante pero bueno sí o sea finalmente es esta idea de que las fotografías siempre han necesitado un proceso de revelado siempre la foto es foto ¿no? desde la primer foto que se creó pues siempre se ha necesitado un proceso de revelado entonces pretender que de tu foto así como salga de la cámara se vaya a imprimir sin mucho más pues es un error porque finalmente siempre ha habido un paso que es incluso como parte fundamental del trabajo del fotógrafo pues sabe revelar su foto ¿no? bien gracias luego José Luis pregunta Claudio en tus fotos de los flamencos ¿usas algún telefoto o lente especial? tengo un 300 milímetros un telefoto de 300 milímetros y lo acoplo con un este con un teleconvertidor 2x lo que sí es que cuando me acerco a las aves no me muevo nada 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 y a mí me ha tocado por ejemplo en este con si me rías el estún estar rodeado por flamencos a 6 metros punto pero no te mueves ni ni dices pío ni nada nada interesante sí casi casi que nos podrías dar otra plática sobre tu experiencia con flamencos allá ¿no? es todo no tengo fotos subacuáticas de flamencos desgraciadamente tenía la idea de ser una de alguna manera pero pues ya no algún día todavía hay tiempo después hay otra pregunta ¿cuál sería el mayor consejo para fotógrafos que trabajamos con naturaleza o conservación? bueno yo creo que yo creo que tomarse el tiempo de hacer portafolios de hacer historias no no nomás ir y me voy y ya ¿no? sino ¿qué qué cosas están pasando aquí? tanto natural puede ser por ejemplo el comportamiento de algún animal este como en conservación o sea pues se está viendo ahorita este ¿cómo se llama? el blanqueamiento de coral pues a ver todo lo de blanqueamiento de coral hagamos un portafolio de eso ¿no? entonces un poquito de eso quería hablar con lo de las secuencias pero digo también este ya no me extendí a los portafolios ¿no? porque creo que es muy importante contar historias sí finalmente ese es el como el futuro ¿no? de la fotografía finalmente de reportaje y de que tenga un mensaje o sea cualquier foto donde queramos como contar un mensaje tiene mucho que ver con contar una historia ¿no? ya no es como mostrar al animal nada más o mostrar el paisaje sino contar la historia que eso este o sea que queremos transmitir es un gran mensaje para todos ¿no? contar historias o sea meterse más en contar historias bien pues creo que hemos llegado al final de los comentarios vamos a dejar unos segunditos más por si alguien más quiere lanzar una última pregunta hacer algún último comentario todavía estamos por aquí con Claudia aprovechen sáquenle todo el jugo que se pueda por favor que la verdad es que sí es un es un gran privilegio y un honor muy grande que hayas compartido tus imágenes tus ideas tus consejos tus inquietudes y que te hayas abierto de esa manera con nosotros que la verdad es que sí es muy valioso lo apreciamos muchísimo y pues bueno creo que ya todo el mundo se quedó un poco mudo con esta presentación y creo que nos dejas una gran semilla para cultivar para ser cultivada en todos nuestros cerebritos en todos nuestros corazones y que podamos generar imágenes pues eso más inspiradoras más más fuertes más contundentes y sobre todo con algo que contar ah pues sí miren por aquí hay otra otro comentario dice si otra ponencia de tus fotos de flamenco sería muy buena no pues ya ya está para para un futuro cercano pues muchísimas gracias por la invitación y disculpen la tardanza este pero bueno finalmente sí sí no padrísimo padrísimo muchísimas gracias y de verdad que un un súper 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 un gusto enorme y aparte vi que hay muchos hay otros fotógrafos que no son propiamente de la misura que están aquí nos da mucho gusto que hayan entrado a esta plática estoy segura que para todos fue algo muy inspirador muy pues muy enriquecedor y pues a seguir este contando historias sobre la naturaleza y contando y queriendo defenderla pues muchas gracias Claudio y seguimos entonces para adelante con todo lo que lo que queremos hacer muchas gracias otra vez y gracias a todos los participantes de esta noche nos vemos en la próxima gracias y saludos a todos gracias hasta luego por cierto esta presentación será grabada y será posteada en el canal de la misura de youtube hasta luego chao